Bien amigos, colegas, quiero mostrarles cómo sacar esta cerradura de este Ford Focus sin sacar la manija exterior, sin desarmar absolutamente nada de la manija exterior y sin sacar la casoleta que es la que va ahí arriba, que cuesta a veces tanto trabajo sacarla tiene apenas dos tornillitos para sacarla pero a veces nos matamos porque queremos sacar esta varillita esta varillita de ahí arriba ni recomiendo sacarla, imposible y esta de ahí tampoco la van a poder desprender ¿De dónde hay que sacar? Hay que sacar esta retiramos ese fierrito para allá, para el lado del panel de afuera lo hacemos girar un cachito y después aflojamos la cerradura y la retiramos completa para poder sacar este y ahora les voy a mostrar cómo a ver si puedo acomodar ahí acomodo ahí busco ahí un destornillador y a ver si puedo mostrarles en detalle primero cómo sacar este, que ya les dije a ver, ese, la de abajo ahí meto, ahí, le hago un poquito de palanca ahí vieron cómo se abrió una vez que se abre lo que hago es sacar la chavetita porque se cae bueno, ahora no se quiere caer, pero se va a caer seguro y la varilla sale esa está desprendida, es lo más fácil esta me preocupa que no salga, ahí salió porque si no sale se me cae dentro de la puerta y después por ahí es más difícil encontrarla, ahí en el fondo bueno, lo segundo es yo ya desprendí el enchufe del cierre cómo se desprende, a ver si se lo puedo mostrar ahí si me da la luz el enchufe tiene ahí una trabita que hay que meterle el dedo para que levante para que levante ahí la trabita y destrabe, se saca igual se los voy a mostrar después cuando tenga la cerradura afuera esto yo ya lo saqué y lo siguiente que hago es obviamente a la cerradura sacarle los tornillos, yo ya saqué tres saqué dos de los tres tornillos que tiene y tengo ahí listo como para poder mostrarles a ver y todo esto es para no sacar toda la casoleta y la manija exterior para ahorrar trabajo saco, termino de sacar el tornillo de afuera que está flojo y ahí sale la cerradura la cerradura ¿qué es lo que hago? trato de traerla hasta afuera la saco hasta acá, siempre con muchísimo cuidado porque obviamente esta varilla arriba está enganchada en una partecita de plástico y hay que tener cuidado de no romper nada voy a tratar de arrimarme ahí fíjense sigue enganchada ¿cómo sale? voy girando la cerradura y llega a una posición haciéndole ahí que sale zafa sola luego para ponerla ahí va a estar más complicado para colocar la cerradura la primera herramienta que vamos a buscar es la paciencia porque la verdad que en el tema de cerrajería la paciencia es fundamental bueno no me quiero extender mucho este es el cable que va a la manija interior este lo voy a dejar para lo último al igual que la conexión eléctrica también la voy a dejar para lo último ¿qué voy a colocar primero? lo primero que voy a colocar es el más difícil vamos a recordar cómo lo sacamos en la posición de la cerradura en el momento de sacarla fue así ahí busco la moldurita la mueca el hueco justo para que entre hago el movimiento para que entre siempre sin hacer mucha fuerza porque recuerden que adentro es plástico ahí estamos la doy dando vuelta la acomodo y ahí queda prácticamente en el lugar que va le pongo un tornillito de los que agarran la cerradura del lado de afuera lo voy a ajustar un poquito y ahí les muestro cómo sigo voy a poner para esto para colocar la chavetita la otra es fundamental que la cerradura esté firme por eso voy a ajustar con dos tornillos para que la cerradura quede firme en su lugar luego ¿qué hago? ahí les voy a acercar y les voy a mostrar en detalle como les dije este ya quedó colocado era la más difícil después voy a colocar esta a ver si me da la mano y el celular voy a colocar esa ahí coloco ahí y luego coloco la chavetita si coloco la chaveta primero y después quiero poner la varilla se va a complicar se puede hacer igual pero se complica un poquito más busco la posición de la chaveta se me complica porque lo estoy haciendo a través de se volvió a salir ahí lo estoy haciendo a través del celular mirando a través del celular y no es nada fácil ahí busco de nuevo ahí la chaveta primero encastra en la varilla y después la hago girar para que encastre en la parte de arriba de la varilla ahí encastró y ahí estaría lista ¿qué hago ahora? vuelvo a poner el celular en el soporte vuelvo a aflojar la cerradura aflojo la cerradura le saco un tornillo por completo y el otro lo aflojo casi del todo y ahí les voy a mostrar de qué manera voy a poner el cable a ver si les voy a mostrar pero no lo voy a poder hacer y grabar al mismo tiempo este cable va puesto ahora voy a intentar mostrarles y hacerlo al mismo tiempo si lo hago me gano la lotería les aseguro que es difícil porque ahí adentro no veo nada va puesto ahí a lo sumo tendré que cortar el video para no acordarme de decirme las palabras a ver ahí ahí casi voy a insistir capaz que lo hago segundo intento ahí entró entró corre me falta encastrarla en esta es complicado es complicado cantar y chiflar ahí está a ver ahí entró bien pude ¿qué hago ahora? dejo el celular ahí vuelvo a apretar vuelvo a poner el tornillito en la cerradura en la cerradura y ahora sí voy apretando la cerradura y me queda conectar el cable el cable del encendido del cierre centralizado y creo que nada más lo demás estaría todo acomodar el cable que quede en su lugar y probar la puerta a ver si realmente funciona como debería funcionar ahí conecto el cable a ver si puedo ahí conecte es más ya hizo el ruidito busco la llave pruebo a ver qué ruido hace bien ¡Gracias por ver!